A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política cochina, bebo, pero Porque tú esperas y te esperas que se fuera a ver Así que pueda, pueda, pueda ser la verdadera Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego El invento es la bala trasante Que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos Dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les gozo llegar Y si son buenos Mejor nada pero no dan ya Nervios y miedo La mentira puede correr años Tiene genios eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo en musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado es más Que ser heredado es otra edad Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego Te lo admití más de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo, la, 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 tremendo, guan, guan, co Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao Embustero A mi estilo de canto, mi negro Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo Acerego Se te olvidó que el tío no tiene vuelto, no, acerego Me tiralo, tíralo, pasalo, acerego Si lo esperas, si lo esperas, si lo esperas Me tiras una vez con dos y no lo ves Oh no, oh no, oh no La mentira no pasa Oh no Si lo esperas, desesperas Así que oh no, ya te pasó una vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!